El ministro de Economía, Dr. Janio Rosales, acompañado de su gabinete de viceministros, se reunió el miércoles último con el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp, con quien dialogaron sobre el avance en los proyectos que se trabajan en conjunto con el gobierno estadounidense. Como parte de la agenda de la visita, el ministro habló sobre los proyectos de apoyo al desarrollo del sector MIPIME, Ruta del Emprendedor, Sello Blanco, Banco de Hilos, Mi Pueblo, Mi Producto, Programa de Innovación Artesanal, Recuperación Económica y Empoderamiento de las Mujeres de América Latina y Caribe en etapa post-COVID-19, Empleo y Emprendimiento de Mujeres y Asistencia Técnica de Finanza Inclusiva Guatemala Canac y MIPIME, Proveedora del Estado. Un grupo de 133 mujeres provenientes de diferentes departamentos del país que participaron en diversos centros de incubación aliados al proyecto Canac, fueron beneficiadas el miércoles pasado con fondos no reembolsables para invertirlos en sus respectivos emprendimientos. El acto de entrega que se realizó en el marco de la Semana Global del Emprendimiento reunió a emprendedoras y empresarias del proyecto Canac, seleccionadas como beneficiarias. Durante la actividad se hizo entrega a los siguientes fondos no reembolsables. Premio Emprendedor $9,930, Capital Ángel $3,465, Consultoría Integral $3,465 y Fondo Alivio $3,000. El Programa Nacional de Competitividad Pronacom llevó a cabo la primera reunión del Consejo Asesor 2022 en la cual se abordaron los lineamientos estratégicos impulsados desde el Ministerio de Economía bajo el liderazgo del ministro Dr. Janio Rosales, así como las acciones 2020-2022 realizadas en materia de inversión, clima de negocios y competitividad. Durante su intervención, el ministro Rosales resaltó la importancia de retomar esta instancia de rendición de cuentas, ya que es vital para continuar sentando las bases de un trabajo coordinado entre el sector público, privado, academia y sociedad civil para el desarrollo económico del país. El ministro de Economía, Dr. Janio Rosales, presidió el jueves pasado la presentación de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, Enei, 2022, actividad que permitirá generar indicadores actualizados en materia de economía y empleabilidad que se convierten en herramientas de estadística para generar iniciativas inclusivas y de desarrollo a largo plazo. Esta herramienta, según explicó el ministro Rosales, tiene como objetivo proveer a la población de un conjunto básico de variables vinculadas a la caracterización del mercado laboral, tales como empleo, desempleo, subempleo, actividad e inactividad económica de la población, y abarcará 5,960 hogares en los 22 departamentos del país. El conocimiento de la estadística económica permite apoyar la toma de decisiones para la aplicación de la política económica que se propone en los países para conducir la sociedad, así como trazar la estrategia de desarrollo acorde con los programas que se consideren, según las condiciones imperantes en cada nación, afirmó el ministro durante su participación en el evento. El Ministerio de Economía, por medio del Viceministerio de Desarrollo de la MIPIME y el programa Empresarialidad Femenina, realizó el evento Premio Visión Emprendedora, en donde se reconoció el esfuerzo de 30 emprendedoras que participaron en sus diplomados impartidos por Mineco, a través del componente Mujeres IN. Mujeres IN tiene como objetivo principal ser un espacio donde las mujeres guatemaltecas pueden desarrollar sus ideas de negocio y crecimiento económico, obteniendo conocimientos y herramientas, además promover alianzas estratégicas con entidades financieras. Las emprendedoras recibieron el reconocimiento de manos del ministro de Economía, Dr. Janio Rosales, quien explicó que Mujeres IN es un componente que ha puesto en marcha acciones para fortalecer el empoderamiento de las mujeres a nivel país, desarrollando capacitaciones que han permitido a las participantes mejorar la competitividad de sus empresas. Los diplomados, según se explicó, fueron desarrollados con base a un estudio realizado a más de 1.200 mujeres emprendedoras de los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Huehuetenango, Quetzaltenango y Chiquimula. La viceministra de Integración y Comercio Exterior, María Luisa Flores, en representación del ministro de Economía, Dr. Janio Rosales, participó el viernes recién pasado en la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana, FECAICA, entidad representante del sector industrial centroamericano organizado. Durante la reunión, la viceministra conversó con los ejecutivos de FECAICA sobre los avances del Consejo de Ministros de Integración Económica, Comieco, en 2022 y el plan de trabajo que pondrá en marcha durante 2023.